¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? Esa es la felicidad y la realización, así como el Señor nos ha creado. Este es el objetivo principal. La salvación de Dios. Y leemos en esta carta, querido hermano, ante todo recomiendo que se ofrezcan súplicas, peticiones, intenciones y acciones de gracias por todas las personas. Especialmente por los soberanos y autoridades, para que podamos vivir tranquilos y serenos con toda piedad y dignidad. Y aquí te dice de una manera especial, especialmente por los soberanos y autoridades, para que podamos vivir tranquilos. Porque tenemos que vivir, dice, tranquilos y serenos. Hay muchas dificultades, muchos problemas y esto significa entonces que tenemos que pedir a Dios. Porque si ellos tienen una gran responsabilidad, la responsabilidad es con el pueblo, con la gente, con nosotros, con la iglesia. Eclesia quiere decir comunidad, queridos hermanos. No estamos hablando simplemente de una facción religiosa, sino que estamos hablando de una comunidad, de una nación. Peña, Andenetáneje, 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 Andenetáneje. Porque también nosotros somos responsables. Manápico, la yagerueta, Peñan de Yárabe, lañan de Boiña, Moíno, a cualquiera, al frente de nuestras comunidades. Tenemos que rezar para que ellos, estando ahí, lleguen como lleguen. Porque también sabemos cómo muchas veces se llegan a estos lugares, ¿verdad? Pedir que verdaderamente exista, en primer lugar, la honestidad. Si hay honestidad, con eso ya ganamos mucho, ¿verdad? Y desde ahí después vendrán, por añadiduras, y ayer, andenetáneje, todo lo demás. Pidamos y recemos hoy en este día por todas nuestras autoridades. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.